Una joven que desapareció lamentablemente esta mañana fue reportada fallecida en la zona 21 en Capitalina. Es Juan Pablo Garrido quien nos informa. Adelante. Se trata de un hecho de violencia, el cual se suscita en la colonia Nuevo Amanecer, zona 21. Específicamente en la Manzana 42, frente al lote 14 de este sector al sur de la ciudad de Guatemala. Bomberos municipales informaron de manera preliminar que había sido localizado el cuerpo sin vida de una mujer y presentaba señales de violencia. De manera preliminar podemos dar a conocer que vestía una blusa negra y pantalón de lona color azul y zapatos negros y presenta una herida visible en el cuello y se presume que fue extrangulada. Importante dar a conocer que ya agentes fiscales del Ministerio Público, en compañía con agentes de la Policía Nacional Civil, y realizan las diligencias correspondientes para poder determinar la identidad de esta persona. De manera preliminar podemos dar a conocer, según las versiones que ya circulan en este sector por parte de familiares, la víctima tenía 15 años de edad y se encontraba desaparecida desde ayer en horas de la tarde. Ya a este sector han venido familiares y la han identificado con los agentes de la Policía Nacional Civil. Ustedes observan el trabajo que realizan agentes del Ministerio Público, ya que el cuerpo fue depositado en una cuneta de aproximadamente un metro de profundidad, envuelto en una sábana de color blanco. Ya los agentes fiscales realizan las diligencias para poder extraer el cuerpo de este sector y posteriormente autorizar el traslado a la morgue central del Inasif.